Sé que buscas a alguien que te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Y llevarte lentamente donde estemos tú y aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa No confunda mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Y si eres mi mujer Ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Sé Que buscas a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Voy buscando una lady Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC Manuel Turizo KC Obeat Noel Julián Turizo Sensei La Industria Inc Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Que tengo la vida desde que llegué Si tú caes en mi hija yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Te va a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y nos bailamos lentigo No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo, ma No lo entiendo, dime si de mí te estás escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin portar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo a que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Mano en tu riso Julián, tu riso Cubo Sé que estás mal No quieres hablar Niña, deja ya de llorar Por aquel Que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sal a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Yo todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady Mientras yo aquí estoy velando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa Y esa harás tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady Aquí estaré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Má, lady MTC Manuel Turizo KCO Beat Julian Turizo La sangre y la tinta nos unen La Industria Inc Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo Pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento Y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar Este sentimiento Pero Nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Y otras me hacen solicitudes Y no Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Si aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no No sé cómo pasó 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 Te lo quedé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, y es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Yo, mi amor, trae los cachos Piso 21, Manuel Turismo Es verdad que la vieron tomando en la disco Pasándola rico a las dos de la mañana En Donaíta con los pana Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida Que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está rogando Pero ya no está pa' El mando a decir con los muchachos Prefiere estar sola, ser el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Estrellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate Con los bloques de Insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escribes mejor que tú Ni exista lo que se va No vuelve ni porque tú le insista Aunque le duele Ella no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás No mira pa' atrás, no, no Ya no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Y aunque le duele ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás No, no, no Hey, dice que prefiere estar sola que me la acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Gracias a Dios se libró del que la tenía engañan Que si el ex novio está en el club que no la lleven pa' allá Ya eso le daña el día Está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Hey, un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Te va acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los gachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está buscando Pero ya no está pa' Él manda a decir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonajita con su pana Coronavírus en el mundo Haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Manuel Turizo Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte Por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Únicos En cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me quisiera Cucho Valentino Son cosas del destino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos junto en el camino Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera Y aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Por eso quiéreme en vida Vivamos los días Haciendo una historia De las que no se olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos Con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero Cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiéreme mientras se pueda Quiéreme Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que Tú eres mi compañera De esta vida pasajera De esta vida pasajera De esta vida pasajera Ta calle que trae Jejeje Mano al Turizo Buller, la industria inc. Ircanto. Yeah. No. 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 Me buscó. No. Las horas, un par de horas La mire, la mire, la mire Y estaba bailando sola Bailando sola Y le pegué, pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? No se me sacan de aquí borrar Y conmigo Sí señor Por ti mujer Salud Bailando sola Bailando sola Y le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borchera Na, 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 na Tatuarte la vida entera No te va a ayudar A olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de barabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que no se va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada me importara Y que ella no siente nada Ya no te haga la idea Oye, me va Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo Amor, tú eres Cuando estás doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la vida entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de barabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche Y te pienso todo el día Aunque pase un año No te olvidarías Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mente y no pa' esta día Ey, sana que sana Hoy voy a ver lo que me dé la gana Dijiste que quedaran como amigos Entonces vení y dame un beso de paz Y esperando el fin de semana Na, na, na Pa' ver si te veo pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como es que anoche en semana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, na, na Ta tortera la vida entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la cebo a la moon Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y lo que voy a olvidar Tú déjate ese vacío Que nadie va a llegar ¿Cómo estás amor? ¿Cómo estás amor? Veo mejor Así bruciadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pegas más duro que el reggaeton Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te veo obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele y cuando está doliendo Puede salir con cualquiera Na, 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 na Pásate la burra ettera Na, 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 na Tato de la biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Como escribir El enigma de tus ojos Ay, como sabrá Tus lindos labios rojos ¿Qué rimas hay, hija? ¿Qué me entre esto? Quiero calmar Todos mis antojos Y cuando estemos solos Y seas solo mía Los besos en tu cuerpo Serán mi poesía Bésame Háblame en el oído Y ve, mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y Bésame Háblame en el oído Y mátame Recorrer tu cuerpo Es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y Bésame en el oído López Ay, como esa, como lo hace Como a mí, ella me satisface Ay, como huella y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si está sedita, qué sabrosura Bésame, háblame en lo visto y desmátame Correr tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame, háblame en lo visto y desmátame Correr tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Manuel Turizo Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento Mis pecados contigo no me arrepiento Pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios de probarte Si me das un poquito, no puedo olvidarte Lady, bésame con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Yeah, bésame Bésame, háblame en el oído y mátame Correr tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame, háblame en el oído y desmátame Recorder tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Wow oh Wow oh 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 Wow oh 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 ó Wow oh 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 Wow oh 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 Valentino Manuel Turizo Jinho Valley Jogo KKK.\ C-O-V Elementary Dímelo Ciego Julián Turizo Mami Simplemente Sensei Todo de ti Quiero gocer Sincronización Andrea Oroz 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 Sé que tal vez Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias. 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 Ando. 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 Todo el tiempo esperando por favor tú dime cuánto tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores. Cuando. Tu sonrisa está brillando por favor tú dime cuánto tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores. Los problemas olvidando nada puede compararse con tu belleza my lady. MTC. Manuel Turizo. Manuel Turizo. KCO Beat. KCO Beat. Julian Turizo. La sangre y la tinta nos unen. La Industria Inc. Se. Perdóname, ¡no sé lo que pasó contigo! que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si en culpable aquí somos los dos, pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve, le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes y otras me hacen solicitudes Ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Si por tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si en culpable aquí somos los dos, pero ella no A nadie quiero culpar, no estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice, no soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar, seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Yo sé Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si en culpable aquí somos los dos, pero ella no Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Se en culpable aquí somos los dos, pero ella no Lentamente estaba matándonos 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 Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando Por las calles Por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide Y otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres en una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando Por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turizo Yo mi amor, trae los cachos Piso 21 Manuel Turizo Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasándola rico a las 2 de la mañana En Donaita con los pana Yeah Yeah Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que paga en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está rogando Pero ya no está pa' El mando a decir con los muchachos Prefiere estar sola, hacer el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz, ya no llora hace rato Si sale de noche, regresa de día Si la quiere ver, pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él, te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía La estrella bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate con los bloques de Insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escribes, mejor que tú ni exista Lo que se va no vuelve ni porque tú le insistas Aunque le duele, ella no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás, no vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás, no, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' él Vamos a decir con los muchachos Y aunque le duele, ella no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Él la busca pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Y aunque le duele, ella no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás Él la busca pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiere estar sola que me la acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Y a Zaja Dios se libró del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pancha Que eso le daña el día, está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Hey, un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los gachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está buscando Pero ya me está pa' El man va a decir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonaditas con su pana El mapa mundial del coronavirus Más de 1,9 millones de casos Y más de 118 mil muertos El 2020 nos ha sacudido por una fuerte pandemia Estados Unidos registra el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo Haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiereme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Unico en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me quisiera Escucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera De esta vida pasajera Y aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Por eso quiereme en vida Vivamos los días Haciendo una historia de las que no se olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía En bolsillos llenos con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende no son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Lasütün la bandeja pasajera Chuta calle que tra best Manuel turizo Manuel turizo Oh, oh Julián turizo Júl less La industria Inc jeje Irkent La industria Inc Júl mm Júl witnesses Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.